El español como lengua extranjera hoy día es un activo y es que es el segundo idioma más hablado en todo el mundo. Hoy conocemos un máster aquí en el campus de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha, el máster en español, lengua extranjera, enseñanza y diseño de materiales didácticos. Vamos a colarnos en una de sus clases, conocemos al profesorado y las salidas profesionales de sus alumnos. En el futuro, dentro de 50 años, se habla de que la educación pase necesariamente por el uso de las nuevas tecnologías, por el aprendizaje a través de Internet y las lenguas segundas no se van a quedar atrás. Ya hay multe online y probablemente algunos de vosotros en un futuro cercano tengáis que... Este máster tiene la peculiaridad de que combina tanto la práctica docente, la enseñanza en sí y la didáctica de la lengua con otro tipo de ámbitos profesionales relacionados con el mundo del español y lengua extranjera, como puede ser la creación y edición de materiales escolares, de materiales de libros de texto, la gestión académica. En ese sentido, es uno de los másteres más completos, ya que incluye muchos pilares fundamentales para convertirse en un profesional del mundo del español como lengua extranjera. Los alumnos salen muy preparados, todos han hecho prácticas en el aula con estudiantes y están preparados tanto como para dar clases, como para dedicarse a otro tipo de trabajos muy relacionados como pueden ser en el mundo editorial, en la gestión académica, en la gestión de programas, etc. Yo soy Alejandro y junto con mis compañeros, durante los últimos siete meses aproximadamente, he estado cursando el máster de edición y diseño de materiales didácticos de ELE y la verdad que ha sido una experiencia bastante reconfortante y nos hemos realizado mucho y sobre todo se nos ha dado la oportunidad a algunos de nosotros de realizar o bien un electorado o bien la participación en una beca Erasmus Plus. Mediante los cuales vamos a realizar estancias en diversos sitios de todo el mundo y bueno, en mi caso pues quisiera ir a Estados Unidos, a Maskingham, a Ohio, pues bueno, para ejercer como profe de español allí y la verdad que estoy bastante ilusionado y junto con otros compañeros que también irán fuera, pues bueno, vamos a realizarnos todavía más, si cabe. Yo soy Andrea, vengo de Granada, hice filología inglesa allí y bueno, después de unos años planteándome el tema de hacer este máster y haber solicitado placer en otras universidades de España, quizá con más popularidad en esta titulación, como puede ser Salamanca, Sevilla y demás, pues opté por venirme aquí. Al principio tenía mis dudas o no sabía exactamente cómo me iba a adaptar, qué tipo de módulos iban a impartir, pero en cuanto llegué, en cuanto vi la metodología, seguida de los profesores, el ritmo de clases y demás, me encantó. Y hoy por hoy, al igual que comentaba a mis compañeros, estoy muy agradecida de estar aquí, de haberlos conocido y de aprender tantísimo como creo que hasta el momento he aprendido. Este máster nos da la oportunidad de ir de lectoras, en vuestro caso, a un otro país, en tu caso, ¿dónde vas? Pues sí, afortunadamente me han dado la oportunidad de irme a la Universidad de Maníbal, en India, al suroeste de la India y estoy súper emocionada y muy contenta, a la par que agradecida con la universidad, evidentemente. ¿En tu caso también? Sí, igual, muy contenta. Yo en mi caso me voy a Croacia, Zadar, y nada, súper feliz porque es una experiencia que a nivel profesional te enriquece muchísimo y a nivel personal, pues también. ¿Y cómo se plantea esos meses que estaréis ahí de lectora? Pues son nueve meses, una estancia de nueve meses y bueno, varía según el sitio, en algunos sitios sí te dan la manutención, te dan dónde vivir y demás, pero bueno, en general es trabajar de tú a tú con el profesor de allí, estar muy en contacto con los alumnos, animar las clases, o sea que es un contacto con el aula, pues, muy enriquecedora, muy viva. O sea que te veo encantada con el máster. Sí, por supuesto, sí, sí. La verdad que es un máster que, como cuentan mis compañeros, es muy enriquecedor, muy bueno en todos los aspectos, tanto a nivel de profesorado como mis propios compañeros, hablar también con la coordinadora, la tutora, es magnífico siempre, y todas las posibilidades que te brinda, tanto de prácticas, becas, pues es genial. Este máster tiene una peculiaridad que es realmente excepcional y es que cuenta con un profesorado muy, muy variado, no solo personal laboral de la Universidad de Castilla-La Mancha, sino que de otras partes de España y del mundo, como es mi caso, que vengo del Reino Unido, ¿no? En ese sentido, la universidad ha hecho un esfuerzo en traer a Ciudad Real, pues, a grandes profesionales con una trayectoria muy reconocida y que pueden, pues, contar su visión de cómo son las cosas en este ámbito profesional. En mi caso concreto, hacemos módulos temáticos de cuatro horas, este es el tercero que está programado para este año, y siempre se combina la teoría, el análisis teórico, las herramientas de investigación con la práctica, a través de actividades, a través de trabajo autónomo como el que vamos a hacer hoy. Cada estudiante va a tener que desarrollar su unidad para luego poderla editar y que forme parte de una plataforma de enseñanza de español en línea, etcétera, ¿no? Entonces, pues, muy variado y muy enfocado en la práctica directa y en la aplicación total de lo aprendido. Yo estudié aquí, grado en la universidad, grado en estudios ingleses el año pasado, y la verdad es que me enteré de este máster por unas charlas que dieron, y al ser muy profesionalizante y eso, me entraron mucha curiosidad, sí, me entró mucha curiosidad. También me gusta mucho viajar, siempre he tenido la ilusión de trabajar fuera de España, y este es un máster que te abre las puertas, tanto fuera de España como dentro, porque te da muchas oportunidades de trabajar y la verdad es que te forman muy bien como profesional y lo recomiendo a todos los estudiantes de la universidad y de fuera. Es una gran oportunidad tener estos grandes profesionales aquí, en Castilla-La Mancha, y son muy cercanos, te tratan muy bien y aprendes mucho. Yo, por ejemplo, ahora en un mes me voy a Bratislava, a una academia, que la dirige un ex-alumno de este máster, así que lo recomiendo a todo el mundo, porque te abre las puertas del mundo laboral, y si lo que te gusta es la enseñanza y seguir aprendiendo, como es en mi caso, yo me gusta mucho aprender idiomas, pues es una oportunidad excelente, y la verdad que sí, estoy muy contento. Es una grandísima oportunidad, hay pocos másteres con este grado de calidad y este nivel de atención tan personalizado, y realmente es una oportunidad para la Universidad de Castilla-La Mancha, y también es una oportunidad para mí, ya que el beneficio es mutuo. Formar a profesores de español aquí repercute en que luego ellos puedan ir por el mundo y un poco, al final, acabando beneficiándonos nosotros, que somos los que necesitamos profesores, poderlos recibir allí también. Capacita a los que lo cursan para ser profesores de español. Nosotros queremos formar para que las personas que realizan el máster sean buenos profesores de español y también para que sepan analizar, diseñar materiales digitales, materiales en formato impreso, que conozcan el ámbito editorial, tanto para trabajar en los departamentos de asesoramiento pedagógico como en la difusión del español, y después también a veces el ámbito de la gestión de los cursos y de las academias. Por ejemplo, también les proponemos modelos de negocio que tienen que ver con las academias de español-lengua extranjera. Como os ha contado, no sé si ha sido Edith, un antiguo alumno nuestro de la segunda edición tiene ahora una academia en Bratislava, la Academia Eñe, y ellos van a poder ir a hacer sus becas de Erasmus Plus a enseñar español a estos estudiantes. Entonces, fíjate que esa ha sido la salida profesional de uno de nuestros alumnos. Otros están dando clases en centros en España o en el extranjero. Una alumna nuestra también del año pasado está en un colegio internacional en India. Luego los que se han ido de electores, y entonces el objetivo que nos planteamos es darles los recursos, las estrategias, la reflexión necesaria para hacer una buena práctica, y para ello seguimos las directrices del Consejo de Europa, y también las competencias clave del profesorado, tal y como las ha establecido, siguiendo también esas directrices del Consejo de Europa, el Instituto Cervantes. Cómo gestionar una situación de aprendizaje, cómo ayudar al alumno a gestionar su aprendizaje y ser autónomo, cómo saber evaluar, cómo saber utilizar las técnicas digitales, de qué manera plantearse el ejercicio de la profesión, en fin, que lo que queremos es que sean profesionales muy preparados, y por ello el punto fuerte también del máster es un practicum transversal. Los alumnos, desde que empiezan, realizan prácticas al principio de observación, después tienen una guía con una profesora mentora, que les va permitiendo fijarse en determinados aspectos de la práctica docente. Cuando ellos ya han realizado esas observaciones, han colaborado, han empezado a participar también en algunas pruebas de nivel de los estudiantes, entonces ya van adquiriendo también más formación, y en el segundo cuatrimestre ya están capacitados para empezar a dar algunas clases. Entonces, también siguen teniendo una mentora, tienen mentora y tutora, mentora de las prácticas, y pueden hacer las prácticas en los cuatro campus de la UCLM, en Toledo, en Cuenca, en Ciudad Real y en Albacete. En Ciudad Real tenemos la posibilidad de hacer en dos trimestres prácticas prácticas con observación de clases de los alumnos internacionales, y los alumnos que están más capacitados, porque tienen ya algo de experiencia docente, tienen unos resultados muy buenos de su aprendizaje, y han destacado, pueden acceder a unas prácticas remuneradas. Entonces, pueden tanto acompañar al profesor, como ser más autónomos y empezar a gestionar ellos el aula. Soy profesora de matemáticas y también profesora de español como lengua extranjera en Filipinas, en un instituto público. De verdad, es que ser profesora de español como lengua extranjera ha sido tanto una satisfacción y un reto, una satisfacción porque aprendo al mismo tiempo que enseño. Sin embargo, es un verdadero reto porque mi conocimiento en la lengua española, no tengo este conocimiento de la lengua española en el nivel tanto elevado como para tener confianza a mí misma a la hora de impartir la docencia. Así que la realización de este máster a través de una beca que la AICID me dio me proporciona una gran cantidad de beneficio porque me da una oportunidad de obtener conocimiento de la lengua y también recursos, estrategias, metodologías de cómo enseñar español o español como lengua extranjera dado que la enseñanza de matemáticas es diferente la estrategia de enseñar matemáticas es diferente de la enseñanza de lengua particularmente de la enseñanza de lengua extranjera como español. De manera lenta pero segura, el máster está avanzando, tenemos una demanda, la demanda es más que suficiente, el problema es que luego no siempre eso se convierte en alumnos efectivamente matriculados, pero bueno, ya digo que poco a poco vamos creciendo de manera más o menos sostenida y sobre todo lo más importante es que desde el primer año los alumnos que salen, los alumnos que consiguen el máster obtienen el acceso a los puestos de trabajo y al trabajo en general en un porcentaje muy alto y además en trabajos que tienen directamente que ver con lo que han estudiado y en general la satisfacción es muy grande y eso va acabando poco a poco y suponemos que como el tiempo la situación se estabilizará y tendremos una afluencia regular de alumnos en número más que suficiente porque ya digo el punto fuerte es precisamente la empleabilidad que en este momento es muy alta, de hecho es de las más altas de la universidad probablemente. Hola Antonio, cuéntanos, ¿qué tal esta experiencia y cómo que te inicias? Hola Sofía, pues es una experiencia muy enriquecedora y que recomiendo a toda la población, es decir, universitaria, española y extranjera, es decir, es una manera de contactar con el mundo de la enseñanza de nuestro idioma y a mí me ha formado totalmente, me ha dado una oportunidad muy importante de reintegrarme, en mi caso a la sociedad, laboralmente hablando y de poder ayudar a personas que están en exclusión social a entender mejor nuestro idioma y nuestra cultura. Iniciamos las prácticas de este máster en la ciudad de Toledo, entonces lo iniciamos con chino hablantes, es decir, y coreanos. ¿Y aprende muy bien? Sí, muy bien, muy bien. Vamos a decir, unos alumnos, unos aprendientes muy buenos, muy disciplinados, muy trabajadores, una gran experiencia. Lo cogí este máster, lo hice porque me gusta sobre todo tener contacto con gente de otras culturas, enseñar, con lo mismo que ellos te enseñan, a ti tú enseñas a ellos, es una retroalimentación totalmente porque tú piensas cuando vas a dar clase que solo le das clases tú a ellos, pero ellos también te dan clase a ti. Siempre aprendes, siempre es aprender algo, yo creo que incluso cuando haya 20 años dando clases voy a seguir aprendiendo, la verdad es que sí, es una progresión muy bonita y yo recomiendo a la gente que venga y lo pruebe porque la verdad es que yo me siento muy bien. Que en el campus de Ciudad Real podamos llevar a cabo todas estas prácticas, tanto en la enseñanza universitaria como en las editoriales, como en el ámbito de enseñanza no reglada para personas adultas en situaciones especiales, de los que hemos hablado antes, de CEPAIM y Cruz Roja. Y también han participado en las pruebas de nacionalidad, en los exámenes, colaborando con los que realizan la prueba de la nacionalidad, que se gestiona también desde la universidad. Vamos a recompensar mínimamente el trabajo de las personas voluntarias que han estado enseñando español, han estado dando apoyo escolar a personas inmigrantes y a personas refugiadas y asiladas en nuestro país. Por lo tanto, han estado apoyando a la integración social y al entendimiento mutuo de personas que vienen de zonas de conflicto bélico. Los voluntarios y las voluntarias con los que hemos podido contar acceden a nuestro proyecto a través de la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha. De hecho, una de las personas que ha liderado este proceso, no puedo dejar de mencionarla, es Alicia Mellado, es profesora de la Facultad de Letras. Y con esta colaboración con la universidad, hemos conseguido un proyecto, creo yo que muy cuidado, muy trabajado desde el cariño de CEPAIM, desde el cariño de las personas voluntarias, hacia estas otras personas que nos llegan de unas situaciones, en general, muy dramáticas. En vuestro caso, quiero que me comentéis las prácticas remuneradas que tiene este máster. Sí, bueno, pues yo gracias a este máster he tenido la oportunidad de impartir un curso intensivo de español como lengua extranjera para alumnos de iniciales, de nivel a uno. Y la verdad que ha sido una experiencia súper gratificante, porque he aprendido un montón, a la vez que he podido enseñar y un poco, pues ponerme a prueba a mí misma de cómo estoy aprendiendo y cómo puedo aplicar mi aprendizaje en unas clases. Y bueno, pues además es una oportunidad que, como has dicho, eso son prácticas remuneradas, o sea que es aún más gratificante y te da una motivación más para sentirte más profesional e intentar, pues, dar lo mejor de ti y también ver cómo los alumnos aprenden, pues no tiene precio. ¿Remuneras económicamente y también interiormente, como es tu caso? Exactamente. Hemos estado también haciendo prácticas, tanto yo como mis compañeros, ¿no?, en la Fundación CEPAIM y en Cruz Roja y hemos tenido la oportunidad de trabajar con alumnos refugiados o en exclusión social. Entonces ha sido, por lo menos para mí, creo que para ellos también, muy gratificante, porque trabajas con todo tipo de alumnos y eso creo que al fin y al cabo te llena, ¿no? Y nada, eso, aprendimos un montón y la verdad es que este máster está muy bien porque haces todo tipo de prácticas, trabajas con un montón de alumnos de distintos tipos y una vez que sales, yo creo que sabes enfrentarte a cualquier tipo de público, ¿no?, digámoslo así. Entonces yo lo recomiendo totalmente. Igual que David, pues también voy a hacer un Erasmus Plus, a Bratislava, o sea que estoy muy contenta y a ver si sigo aprendiendo, que es lo que hace falta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!